Todos los caminos van a la última estación Peregrinando vengo, peregrinando también voy La alegría de... Ahora vivo en el centro, en el purito centro Yo en Valdebernardo Ah, muy bien, muy bien Vivo 20 años ¿Sí? ¿Y de Ecuador de dónde? ¿De Quito? De Guayaquil, conozco, conozco Conozco, sí, muy bien Y el gran río de Guayaquil Ya, las florentes, papá Las florentes El río Guayas, ya lo conozco Yo traía mucho camarón de allá Todas las camaroneras que hay ahí Y conozco la zona de Esmeraldas, Quito, todo Pues la verdad es que ha sido especial Porque... Siempre había hecho el viaje con mis amigos de la parroquia Con un sentido religioso Y nunca lo había hecho, pues... Buscando un sentido tan didáctico Un sentido de... De enseñar al resto de personas Pues lo que hay camino aquí de Santiago Me ha permitido, pues... Mostrarme cómo soy Me ha ayudado a recordar que lo que tengo allí Es también muy importante, ¿no? Con lo que he echado de menos a mis niñas Ha sido duro Y todo lo que... Todo lo que cuesta Siempre agrada el doble Porque las cosas sencillas Pues muchas veces Pasan sin más Pero lo que cuesta Lo que conlleva esfuerzo Y dejarse algo de sí mismo en ello Pues eso Reconforta y reporta mucho más Y todo lo que a mí se me queda en el alma En la cabeza Lo que he disfrutado con Ana Caminando y conociéndonos Y llegando juntos aquí Pues todo eso tiene un valor Tremendo Esas cosas que no se pagan con dinero Son esas cosas que... Que solo se pagan con el corazón Se puede llegar a metas Y a cotas Y a lugares donde... Donde ni uno mismo se pensaba que podía llegar Pero cuando comienzas Te superas Y ves que puedes El resultado final Eh... Se no tiene más valor Que el que uno mismo conoce El valor de... De superarse Ese sí que es inigualable Tu va de billar Vamos Que ya queda poco ¿Cómo que ya poco? Ya hemos llegado Ahora sí Ahora hemos llegado Cristina Estamos aquí Magnífica, eh Guau Que es la serie Magnífica, magnífica No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y la pátina que tiene la piedra De toda la humedad Claro, son siglos y siglos teniendo agua Me voy a emocionar, eh Sí Sí Muy emocionante Pues acuérdate cuando Llegaron el Neto y el Chum con las bicicletas Eso sí, también estuvo que... Pues me acuerdo precisamente de lo que decía el Neto y además es que ahora le comprendo perfectamente Que llegar, pues sí, claro, como va, el final del camino, del esfuerzo, pero el camino es el camino, Víctor y cuando lo haces es cuando entiendes tantas cosas Ya ¿Qué te iba a decir? Que tenemos que entrar, por aquí no se puede entrar, hay que entrar por la Puerta Santa Ay, qué pena, no me quiero ir de aquí, no quiero irme Entramos por la Puerta Santa, le damos el abrazo al apóstol, que lo hemos nombrado muchas veces Es un colega Y tenemos que ir a sellar nuestra... Y sellar la credencial Y a por la Compostelana Venga, andando Mitín Coca y Víctor han decidido entrar por la Puerta Santa, que solo permanece abierta durante los años jubilares Se abrió el 31 de diciembre, con la inauguración del Año Santo Volverá a cerrarse el próximo 31 de diciembre de 2010 y hasta dentro de 11 años no volverá a abrirse Que no puedo más, ¿eh? Qué ganas Ya has traído la foto para pasarla Sí, 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 sí Ya vamos Ya vamos Qué emocionante Ya está Ay, qué emocionante lo siento, qué bonito Objetivo cumplido Y mira, amigo ¿Se va a ti más? Ay, sí ¿Estás contenta? Muy emocionante, sí Sí, muy bien Muy bien, muy bien Bonita la plaza, tal vez Objetivo cumplido, amores Vítor, vamos a comprar una... Vamos a comprar algo para llevarnos a casa, algo de recuerdo Hombre, claro Pero ¿sabes para quién? Para... Para Sofita Eso es Uy, mira Buenos días Buenos días Queríamos comprar una... algo para llevarnos a recuerdo Una peregrina Una peregrina Muy bien Una rubita como ella o... o esta O esta O esta Las rubitas Ya, muy bien Esta es mimona también Esta, esta ¿Sí? Esta que tiene el pelo que ella, sí, no tan rizado Aquí es, si mal no recuerdo Sí, está aquí Eh... pues voy a entrar a... a sellar el último sello, el de la catedral y a que me den la compostela Vale, aquí te espero Ok, hasta ahora Ah, mira, aquí es Dios, vamos a entrar Por fin, vamos a entrar Compostelana Aquí se sella Y como culmen del camino Todo peregrino que acredite haber realizado al menos 100 kilómetros a pie, 200 en bicicleta o a caballo De una de las rutas, recibe su compostela Nuestros caminantes, desconocidos entre sí, han cumplido Son sólo siete historias entre miles Y aunque ellos no lo sepan, Santiago fue el lugar donde se cruzaron sus caminos Lo importante para nosotros es hacer el camino y compartirlo, vivirlo, la gente, el ambiente, o sea, el medio natural, estar ahí, ese era el camino para nosotros Buenos días Si tienen que anotar aquí, si quieren las anoto yo, me van dictando Aquí tienen los sellos de la catedral, con la fecha de hoy, desde donde viene caminando Sí, desde... ...Ribadeo Ribadeo Ribadeo, muy bien Me quedo con esa simbiosis y esa combinación de naturaleza, compartir, individualizar Puedes tomar el camino que quieras o puedes tomar del camino lo que quieras He visto muchos ejemplos de que nadie se conocía y de un día a otro ya son amigos de toda la vida casi Te cuentas la vida y todo, te cuentas todo y yo... Bueno, a mí de muchas cosas Hay muchas, muchas, muchas Con nombre en latín ¡Hala! Ok Ok, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, muchas gracias, hasta luego Mi camino, hecho, ya, bueno, por este año ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias!